Con las composiciones originales, dice más o menos, así. Si quieren saber quién soy, voy a presentarme, pónganme mucha atención. Me la paso tranquilón, haciendo billetes y quemándome un gallón. Calgo nervios de cero, conmigo en el vuelo bien chinito me la navego. Soy un sereno y callado, soy un morro con ventas a mis ambiciones, a no él me llamo yo. ¿Qué quiero detener? Apenas voy empezando y nadie me va a detener. Siempre, ramita verde, le doy gracias al señor que me apoyó cuando inicié. Mujeres, me han de sobrar, he nacido solo de una, pues al igualito que me ha pagado. Billetes me vengan a estar, relajado, bien tumbado, así es como me gusta a mí siempre. En mi troca me han de ver, voy dando el rol en mi ram negra y renté. Con mi equipo de arsenal, levantando por madera, la gente nos va a pasar. Madre, te quiero morir, levantamos bastante juntos pa' poder sobresalto. Y hoy me quiero festejar, tráiganse las botellitas que ahorita hay billetes para gastar. La escuela no fue pa' mi preferida, la negocio y gracias a Dios sigo aquí. En el baño es ruletear, para no bajar a avión, le pegamos a la de guay. Mujeres, me han de sobrar, he nacido solo de una, pues al igualito que me ha pagado. Billetes me vengan a estar, relajado, bien tumbado, así es como me gusta siempre andar. Mujeres, me han de sobrar, he nacido solo de una, pues al igualito que me ha pagado.